Durante una rueda de prensa de la oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó, presentó las alternativas para votar en la consulta que han organizado, en la que preguntarán a la ciudadanía si rechaza las elecciones legislativas del próximo domingo. El político Emilio Graterón, miembro del comité organizador, se refirió a las opciones que están disponibles desde el próximo lunes 7 de diciembre y hasta el día 12. La primera puerta de entrada es la página web, la segunda puerta de entrada es la aplicación que se llama Boats, la tercera puerta de entrada es una aplicación de Telegram y la cuarta puerta de entrada es el voto presencial. La cuarta es la participación presencial el mismo 12 de diciembre en unas 7.000 mesas instaladas en más de 3.000 puntos de manifestación de voluntad. Para votar tanto en Boats como en Telegram, los venezolanos que quieran hacerlo tendrán que escanear o hacer una foto a su cédula o pasaporte. El sistema es parecido a través de Telegram, solo que en este caso requiere tomar una foto de la cédula, a lo que sigue una pregunta acerca de la fecha de nacimiento para verificar la identidad. Graterón no dio más detalles acerca de la votación en la página web ni tampoco de las medidas de seguridad para aquellos que envíen sus datos y cédula. El político afirmó que quienes hayan votado de manera remota y decidan ir a entregar su comprobante lo harán como un acto político y de movilización puesto que aseguró no podrán votar dos veces.